NOMAX NOMAX es un podenco ibizenco, tiene ahora unos tres años y medio, más o menos, un poquito más. Yo le adopté cuando tenía tres meses en una protectora que previamente le había encontrado tirado en un contenedor de basura. Yo voy con mucho cuidado cuando bajo con él a tirar la basura porque el golpe fuerte de cerrar el contenedor se acuerda. Y sí que pega un salto hacia atrás. Inca, la perra, la adopté siendo ya adulta, tenía un año y medio en La Perrera. Está en un estado muy lamentable de salud. Nos ha costado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo en recuperarla. Todo lo que ellos te aportan, no sé, desde el salir a pasear, todo. Llegar a casa y tener esos dos bichitos que te hacen una fiesta. No habrá ni un humano que te haga esa fiesta cuando llegues a casa. Ni te quiera tanto como ellos. El año pasado hice un seminario de educación, en positivo, por supuesto. Y desde entonces sé bastante mejor cómo tratarles para que ellos sean mucho más felices, estén mucho más tranquilos. Se nota, se nota muchísimo. Y ellos viven en un piso pequeño, pero no necesitan más. Solo necesitan estar conmigo, que soy su mami. ¿Qué es el gato? Aquí es todavía un objeto de consumo de cojo-dejo, un regalo que se hace. Es una vida. Es una vida que puede vivir 15, 20 años, el gato 20 años tranquilamente. Es una responsabilidad que hemos adquirido porque hemos querido. Porque nadie nos ha obligado. Entonces, desde el momento que la quieres, tienes que apechugar con esto hasta el final. Y es muy fácil dejarlo en un centro. Aquí les dejarán, aquí les pasean, aquí vienen voluntarios, aquí encontrarán otra familia. Nosotros somos, los refugios, somos el descanso de la conciencia del que abandona. Nosotros primero controlamos que estén bien vacunados, desparasitados, que llevan el microchip. Si algo de eso no está hecho, hay que hacerlo. El perro tiene que tener una cartilla, que pone todas las vacunas. Y la mayoría de perros, y que es una gran parte de nuestro trabajo, es también la esterilización de los animales. Para que no haya tantos. La gente no puede criar y criar y criar y no tener una solución donde llevar todos estos animales. Está todo controlado, el perro está sano, tiene sus vacunas y tal. Lo ponemos en adopción. Tenemos una página web donde salen las fotos de los perros. Y la gente va mirando ahí, viene aquí a ver los perros y así van eligiendo los perros. El día a día en el refugio, con tantísimo trabajo que hay, no hay capacidad para poder atender otros asuntos. La capacidad está triplicada, las jaulas están preparadas para que hubiera dos perros. Sería lo ideal, que estudian dos perros tranquilamente. Que aquellos que tuvieran miedo puedan tener una pronta recuperación. Porque habría más tranquilidad, más tiempo para dedicarlos. Pero no es así. En vez de haber dos, pues puede haber tranquilamente seis, ocho. Lo cual crea una situación de estrés bastante elevada. Los perros con miedo pues tardan más en recuperar. El trabajador o el voluntario se le entorpece mucho el trabajo. Es imposible poder atender a todos. Que quien sacrifica al animal no es el operario que está ahí dentro, sino el que lo dejó allí. Y todo esto se puede evitar si las personas se conciencian. Quien adopta ya ha avanzado, ya está más concienciado. Ya ha sufrido una evolución a favor de acabar con esta lacra del abandono, del cojo y dejo, del consumismo del animal como objeto. Quien adopta ya ha tomado una decisión muy importante, muy seria y muy solidaria. Entonces animamos a la gente a que adopte en vez de comprar. Porque aquí hay perros fabulosos, pero fabulosos, increíbles. Gatos fantásticos, esperando una segunda oportunidad. Inca es todo carácter y es una bomba. Es una perra que además se excita mucho cuando ve otros perros. Tiene muy buena asociación con otros perros de venir al parque. Al principio ya íbamos por la calle y no miraba a los otros perros. Y luego empezó a descubrir lo que era estar en compañía de otros perritos. Y le encanta, pero se excita muchísimo. Y Max es todo calma, todo relax. Él no vive para nada estresado, su vida es puro relax. Son muy diferentes los dos, la verdad. Me iría a vivir debajo de un puente con ellos, si me quedo sin casa. Pero no les voy a abandonar. Y ellos darían su vida por nosotros. Muchos de nosotros por ellos no, pero ellos por nosotros está claro que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!